Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa en este caso hablando de que un editorial de The New York Times como todos conocemos, pues un importante medio de comunicación norteamericano ha solicitado un canje de presos entre Estados Unidos y Cuba, que es una noticia que nos parece de una irrelevancia muy grande entonces, bueno, voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar sobre esto Se puede decir claramente que es la primera vez que un gran medio de comunicación de Estados Unidos habla del caso de los cinco cubanos presos en Estados Unidos desde 1998 injustamente, condenados por cargos relacionados con la conspiración con el espionaje y otros tres de los cuales se encuentran todavía en prisión y bueno, con larguísimas penas es la primera vez yo creo que se ha roto un poquito la cortina de hierro, de silencio sobre el caso de los cinco el New York Times publica ya el cuarto editorial que no es un artículo de opinión que es editorial es decir, la línea ideológica del diario de un diario influente sobre todo en las filas del Partido Demócrata y influente también en la Casa Blanca el cuarto editorial prácticamente en un mes sobre Cuba en los tres anteriores se pedía el levantamiento de lo que ellos llaman el embargo del bloqueo económico a Cuba y en este está pidiendo un canje de prisioneros es decir liberar al preso estadounidense en Cuba Alan Gross agente estadounidense y liberar a los tres cubanos que todavía quedan en cárceles norteamericanas a esto se une una carta por ejemplo de una personalidad importante de Estados Unidos el coronel Lawrence Wilkerson él fue ex jefe de gabinete de Colin Powell en el departamento de Estado es decir en la era Bush uno de los altos funcionarios de digamos de asuntos exteriores de Estados Unidos que que dice ni más ni menos en una carta al presidente Obama le dice pido disculpas al pueblo cubano y a nuestros ciudadanos y sobre todo a los cinco cubanos y a sus familias porque el juicio a los cinco cubanos en Miami es una de las mayores manchas en la estructura misma de la democracia de los Estados Unidos y él menciona que el gobierno pagó miles de dólares a periodistas para que publicaran artículos difamando a los cinco y para influir en el jurado en la decisión del jurado y una tercera voz múltiple en este caso líderes religiosos de Estados Unidos han visitado Cuba y líderes judíos líderes del del servicio mundial de iglesias de la iglesia presbiteriana de Estados Unidos que también en rueda de prensa en Estados Unidos han pedido un canje de prisioneros así que bueno pues un movimiento más esperemos que telúrico en el establishment de Estados Unidos si no cabe duda que es importante todo lo que está ocurriendo en las últimas semanas es importante los editoriales que ha aparecido en el New York Times periódico como se sabe de mucha alcurnia de mucho prestigio de mucha tradición y muy seguido en la opinión pública norteamericana y que aparezca el caso de los cinco yo creo que es de gran importancia hay que ver ahora la posición de Barack Obama Barack Obama presidente de los Estados Unidos tiene la prerrogativa constitucional de poner fin a esta injusticia o sea él puede hacerlo incluso a pesar de que ahora el congreso está dominado por los republicanos en esta reciente elección efectuada allí aún así él puede hacerlo hay que ver si tiene el valor y debe tener el valor para hacerlo porque es una una flagrante injusticia que pone en entredicho todo el sistema judicial de los Estados Unidos el campeón de la democracia yo digo entre comillas que es como se proyecta ante el mundo y el hecho de que haya bueno cuatro editoriales aparecido en New York Times sobre este tema y que un alto funcionario como el coronel Lawrence Wilkinson como ha dicho ha mencionado José es jefe de gabinete del general Colin Powell en el departamento de estado en la administración Bush pues yo creo que hay que prestar la atención y sobre todo la administración de Obama debe prestar la atención porque la carta que envía directamente el presidente Obama este coronel del ejército de los Estados Unidos es contundente es una carta contundente muy fuerte muy veraz que es significativo es significativo que esto salga ahora y hay movimiento también hay que tener en cuenta la familia de este contratista de la USAID preso en Cuba Alan Gross que está reclamando la liberación de esta persona desde luego que Cuba tiene una posición de principio muy firme muy sólida en esto hay tres cubanos héroes del pueblo que están injustamente encarcelados en los Estados Unidos y han cumplido 16 años de injusta y cruel condena el caso más sangrante más incluso imposible de concebir en el sistema judicial de cualquier nación se dice democrática y yo me digo eso democracia es un eufemismo en el caso de los Estados Unidos pues bueno es Gerardo Hernández dos cadenas perpetuas más 15 años y es el único de los cinco al cual no se le resentía resentenció como a los otros tres que mínimamente redujeron sus condenas pero el caso de Gerardo mantiene la condena impuesta desde el principio un juicio amañado como todos sabemos muy viciado incluso este coronel le dice en la carta cito textualmente a Obama que este juicio referido al juicio que se le dio en Miami a los cinco patriotas y héroes cubanos fue un juicio este juicio fue un pago político a los cubanos americanos intransigente dice él y cada persona en los Estados Unidos y en todo el mundo que presta atención a este caso lo sabe de hecho usted también lo sabe señor presidente es decir que las condiciones no eran las las idóneas para que se celebrara el juicio allí hubo mucha presión y desde luego la politiquería encabezada por la mafia de origen cubano que cabildé en el Congreso de Estados Unidos también incidió de forma muy determinante para que el juicio se celebrara y fueran condenados justamente estos héroes cubanos yo quería hablar una parte una parte importante que ellos hacen una como si fuera una división entre lo que Alan Gross estaba haciendo en Cuba y lo que los los cinco héroes no estaban haciendo porque han hablado incluso del número de viaje que él ha efectuado a La Habana y que llevaba a Cuba sin embargo como se llama ya ya que está preso deciden que bueno por lo menos que haya este intercambio para que para terminar así él dice el artículo dice hay que aprovechar esa oportunidad porque quizás si pasa esa oportunidad es difícil también retomar ese asunto Ali pero hay una cosa importante ninguno de los cargos y eso tiene que saber la audiencia ninguno de los cargos de los cargos por los cuales fueron juzgados y condenados estos cinco patriotas cubanos ha sido probado por el gobierno o sea el gobierno no probó ninguno de los cargos fíjate que en el caso de Gerardo Hernández donde se le condena por conspiración para cometer asesinato para cometer asesinato o sea ni siquiera eso es un yo considero en el sistema jurídico será un elemento introducido de esta manera para de toda forma condenarlo yo creo que lo que ha descargado y ha puesto muy entredicho el sistema judicial de los Estados Unidos que se se revela en este se revela en este caso como corrupto y politizado o sea ha sido un juicio politizado y como veis este alto funcionario ha descargado sobre estos hombres la politiquería de este grupo mafioso que cabildea en el Congreso de los Estados Unidos y desde luego el odio y la frustración de los mismos estamentos del imperio por su vano intento de destruir la revolución cubana cosa que no van a poder hacer jamás y estos hombres pues han recibido todo ese peso de injusticia con condenas que nunca en la historia judicial de los Estados Unidos incluso en los casos probados de espionaje probado con documento en la mano como pasó incluso en la misma administración Bush con el vicepresidente Dick Cheney donde cogieron un espía que sustrajo más de 600 documentos del despacho del vicepresidente de los Estados Unidos y sin embargo la pena fue mínima incluso se rebajó no llegó ni a 10 años dos cadenas perpetuas más 15 años que es el caso de Gerardo ahora eso no ha pasado nunca en la historia de los Estados Unidos de espionaje además está el caso contradictorio del cambio de un prisionero un soldado norteamericano prisionero en Afganistán Afganistán por 5 talibanes 5 y entonces precisamente ahí donde está incidiendo ahora la opinión pública ya que está despertando a través de este editorial del New York Times para decir bueno ¿por qué no puede hacer ese cambio? es verdad que hubieron crítica a la administración pero se hizo 1 por 5 bueno ahora es y sobre todo casos probados en el caso este que es injusto de necesidad no tenían que estar ni un segundo preso en cárcel en los Estados Unidos además con la crueldad de que se le ha prohibido la visita a los familiares el caso Gerardo mismo la esposa no ha podido visitarlo en todos estos años han estado 17 meses de entrada en en celdas de máximo castigo como el llamado hueco en fin ha habido odio ha habido ensañamiento ha habido realmente crueldad ha habido violación de los derechos humanos a la vez que violación de las mismas normas jurídicas del sistema de los Estados Unidos bueno pues despedir un poco esta mesa recordando que René González héroe de Cuba y uno de los 5 que se encuentran en libertad hay dos personas dos de ellos cumplieron ya su pena íntegra ha abierto recientemente un blog que invitamos a bueno pues a la audiencia de Cuba Información a visitarlo es un es un blog muy interesante donde donde René precisamente responde a los comentarios de muchos internautas acerca del caso de los 5 de la audiencia y Gracias.